Sí, 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 alterando la conciencia Tercer round, esto a veces alterando la conciencia No es que este viejo estaba recogiendo mi experiencia Me estaban preparando, así que tengan paciencia Fortalezco el cerebro para que brille mi presencia Los observo, de todos aprendo, soy honesto De sus movimientos, de sus temas, de sus gestos Pero el día que llegue, uno bien creído les apuesto Que le parto el cuello rimando y que no me digan nada El resto seré yo, yo, el que te hizo olvidar el dolor Recordar un viejo amor, pensar y ser un soñador El que te hizo sentir mejor, escribir en vez de rencor El que te hizo brincar y llorar en conciertos Cantando con fervor, como un conocedor De lo que tu vida pasaba, y tener la palabra perfecta En el momento que esperabas, la historia que no se acaba Y mucho menos se repite, la esencia es solo una Y la que mi aura transmite, el que te puso a pensar Cuando te debilitas, y sanar el corazón Cuando tu alma resucita, alterando sentimientos En cada letra que dejo escrita La vida nos crea, porque el mundo me necesita Hoy estoy aquí, porque el mundo necesita Salirse del lugar que habita Perderse aquí, donde la mente levita Y te quita, hasta el estrés te evita Hoy estoy aquí, porque el mundo necesita Salirse del lugar que habita Perderse aquí, donde la mente levita Y te quita, hasta el estrés te evita Sí, sí, sí MCK, no Haciendo memoria Dice Hago memoria en los que fácil se desmemoria Mi letra viajan como el Doc y My Fly En el DeLorean es tan solo ver volar mi nivel La diferencia es tan notoria Una cosa es ser popular La otra lo que a ese es su trayectoria Veo como pasa el tiempo Lento, arrasando a paso lento Mi tormento Talento y talante Seré concreto, hablar de historia No mencionarme es una gran falta de respeto Yo siento que dejo el alma en cada página Aquina, para dar mi adrenalina Que combina cada skills con los años Mejor compagina Que rapeas mucho del momento Yo también soy tremenda máquina ¡Suscríbete al canal!